Ya. Hola, chicos y chicas, ¿cómo están? Hola, hola. Apagamos los micrófonos, por favor. Apagamos los micrófonos, por favor, y vamos a atender. La clase de hoy es sencillita, la primera y la segunda también. Vamos a ver las diapositivas, explico, y luego vamos al libro. Vamos a ver ahora el uso de la B en ciertas palabras. Ya. Vamos a ver el uso de la V o la UV. Dice que hay algunas palabras que se escribe con V. Estas son las formas de los verbos de estar, andar y tener. Estas palabras, por lo general, se habla en pasado o pretérito que nosotros llamamos. Por ejemplo, tenemos el verbo estar. Vamos a hablar en pasado. Estuvo, estuvimos, estuve. Entonces, se utiliza la V o la UV, ¿sí? La UV. Entonces, ahora vamos con el verbo andar. Anduvo, anduvimos, anduve. Entonces, se escribe con U, V, ¿sí? El pasado de estos verbos. Con el verbo tener. Tuvo, tuvimos, tuvimos, ahora con el verbo retener. Retuvo, retuvimos, retuve. Entonces, estos están en pretérito, ¿sí? O sea, o en pasado. Entonces, los verbos estar, andar, tener y retener, se escribe con V cuando se habla en pretérito. Ya. Ahora también se escribe con V las palabras que terminan en íboro e íbora. Sí, ya. Sebastián Tábora, va a leer la primera. Ok, profe. Carnívora, carnívora. Ya. Se alimenta de carne. Ya, la otra. Herbívoro, herbívora. Que se alimenta de hierbas o vegetales. Ya, gracias. Ganazoria. A ver. Omnívoro. Omnívoro. U omnívora. A. No. O omnívoro. A ver, ¿ya entiendes, mi amor? A ver, Dana. Yo tengo aquí omnívoro. Cuando está aquí ya, quiere que también nos referimos a que... Omnívora. Exactamente, ya. Siga. Que se alimenta de todo. Vamos del siguiente. Frugívoro o frugívora. Que se alimenta de frutos. Ya. Estamos viendo las palabras con íbora. Sofía, por favor. Sí, profe. Siga la lectura. Omnívoro. No he estado siguiendo, mi amor. Me da pena que no he estado siguiendo la lectura, Sofía. Sofía es... Granívoro. Estamos en garb. Granívoro. Granívoro. Granívoro que se alimenta de granos. Siga. Insectívoro. Insectívoro que se alimenta de insectos. Siga la última. Y pisívoro o pisívoro que se alimenta de pez. Ya, gracias. Mucho. Bien, bien. Ya, ahora tenemos nosotros palabras. En vivo y en ínfalo. Línea Salazar, las dos primeras. ¿Dónde? Activo o activa. Aceptivo, aceptiva. Gracias. Gracias. Naomi. Calificativo, calificativa. Yo quiero. Chivo, chiva. Gracias. Chivo, chiva. Santiago. Constructivo, constructiva, decorativo. Decorativa, educativo, educativa. Gracias. Emotivo, emotiva. Gracias. Uriel Pérez. Profe, a mí no me ha preguntado. ¿Quién es? Nicolás. Estoy debajo, hacia arriba. Empecé por el último. Uriel Pérez. Educativo, educativa. Emotivo, emotiva. Gracias. Alejandra. Festivo, festiva. Inexpresivo. 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 Ya. Joaquín, por favor. Motivo, motiva. Motiva. Lea la siguiente. Nativo, nativa. Nativo, nativa. Y agachas. Alejandro. Sarita Guerrero. Positivo, positiva. Positivo, positiva. Siga. Positivo, positiva. Profe. Re, creativo. Creativo. Creativa. Recreativa. Recreativa. Eh, Mateo. Reflexivo. Reflexiva. Reflexiva. Ya, gracias. Vamos con el libro, por favor. Con el libro, página 206. Eh, Mateo Granja. Por favor, lea. Úsate la B. ¿Por qué la palabra resaltada se escribe con B? La flora de un lugar es capaz de hacer que los paisajes que forman sean mágicos. ¿Puedes imaginar cómo sería el paisaje de un jardín lleno de plantas carnívoras? Dibújalo. Ya. Vamos a terminar la página y luego dibujamos, ¿sí? Ya. Nos vamos a imaginar plantas carnívoras, ¿sí? Plantas omencas, ya. Seguimos, por favor. ¿Qué palabras se escriben con B? Se escribe con B. Algunas forman de los verbos estar, andar y tener. Ejemplos, estuve, anduviste, tú bien. Ya, gracias, Mateo. Ya, entonces ya vimos nosotros que los verbos estar, andar, tener y retener siempre cambian. Se escribe con U, V, estuve, anduviste, tuvieron. Es en el pasado, en pretérito. Maely, por favor. Las plantas, a ver, las palabras que terminan en, iboro, ibora, ejemplos. Graniboro, carnívoro. Ya. Siga. Los adjetivos que terminan en, iba, ejemplo, inofensivo, compasivo. Ya hemos visto tres, ¿no es cierto?, tres clases de palabras. Las formas de los verbos estar, andar y tener se escriben con U, V, en pasado, en pretérito. Y tenemos las palabras que terminan en, íbora, e, e, íboro, se escriben con U, V. Y la última, tenemos los adjetivos con los que terminan en, ibo y en, iba, lo que acabamos nosotros de leer ahorita. Ahora, eh, Doménica Cuello, lea, por favor, la actividad uno. Bueno, lee los significados y escribe cada palabra. ¿Dónde corresponde? Ya. Lea la primera, el primer punto. Tenemos palabras del lado izquierdo. Comunicativo, nativo, carnívoro y herbívoro. Sí, vamos a escribir. La primera tenemos animal que se alimenta de carne, se llama carnívoro. Doménica Cuello, el segundo. Animal que se alimenta de vegetales. ¿Cómo se llamará eso? El que come hierbas. ¡Hervívoro! Eso, muy bien, herbívoro. Escriba con H, la primera con B y la segunda con V. ¿Qué? La segunda, la tercera. La tercera. ¿Qué tiene actitud para comunicar a otros? ¿Qué palabra será de la de acá del lado izquierdo? Comunicativo. Ya, muy bien, comunicativo. Escriba con V. A, B, la siguiente. Ya. Nacido en el lugar en que se encuentra nativo. Ya, muy bien. Escriba nativo. Ya lo escribí. Ya, gracias. O sea, hay una pregunta al lado izquierdo. Dice, trabaja individual. Crea una historia corta en la que haya menos seis palabras con B. Ya, eso vamos a escribir una historia corta. Puedes escribir una... Crea tú una historia utilizando palabras que tengan B o V. Ya, vamos a la siguiente. Alguien, escriba el ejercicio 2. Ya, lee el texto en voz alta, encuentra palabras que tengan las terminaciones indicadas y escríbelas. ¿Qué hacen las plantas carnívoras? Las plantas carnívoras, también llamadas insectívoras, por lo general, cazan insectos, saltadores, arañas, hormigas, mosquitos, mariposas, pequeños animales acuáticos o otro, algo más grande. Como pequeñas ranas, ratoncitos, renacuajos y a veces hasta peces, lagartijas o pájaros. Pero no te preocupes, las plantas carnívoras no son agresivas, como lo muestran algunas series tele... Televisivas. Televisivas. Ya. Tú mismo, Abby. Ya. Búscame palabras, sí, las palabras que terminan en ímora. ¿Cuál nomás tiene? Subraya en el párrafo. ¿Insectívoras? Ya. Ahí tenemos palabras. Búsquele. La primera ya está con el título, ¿no es cierto? Carnívoras. Hola. Debajo va a poner insectívoras. Ahora palabras que terminen con IVA. Búscale. Agresivas. Agresivas, muy bien. Alejita, ¿cuál otra? Televista. Ya, muy bien. Escriba. Diego Burbano, el ejercicio 3. Profe, espera un momento. A ver, ejercicio 3. Clasifica las formas verbales según el verbo al que pertenece. Estuve, anduve, estuvieron, estuve, anduvimos, tuvieron. Ya, tenemos los tres verbos de arriba, estar, andar y tener. Tú mismo, en estar, ¿cuál vas a poner? A ver, voy a poner. No, pero yo ya hice el ejercicio. A ver, ejercicio, por favor, respeto, que está hablando Diego. Estuve y hasta, ¿cuál sería el otro? Estuvieron. Ya, gracias, Diego. Nicolás, en andar, ¿cuál vas a poner? Anduve, anduvimos. Ya, muy bien. Tomás Váez, ¿ingresó? No. No. Doménica, en tener, ¿cuál va a poner? Tuve. ¿Y qué más? ¿Tuvieron? Ya, tuve y tuvieron. Gracias. Vamos. Con Alejandro, que no puede comunicarse. Bueno, Sebastián, el ejercicio cuatro. Ok, profe, completa cada oración con la palabra adecuada. Insectívoro, granívoro, herbívoro. Ya, la primera, leo. El canario es granívoro, porque come granos como el alpiste. Ya. El sapo. El sapo es insectívoro, porque come insectos. Gracias. El conejo es herbívoro, porque come hierba. Ya, gracias. Verá herbívoro como se escribe, con H, con B y luego con V. Ya. Dan a Soria, el cinco. Ok. Escriba una oración con cada verbo que contenga formas verbales. Con B, observa el ejemplo. Sostener. Sostener. Lea. Lea. Sostener. Sostener. Te sostuve en mis brazos. Ya, muy bien. Yo seguí este, a veces. Mantener. Me mant... Me mant... Me mant... ¿Algo, Mateo? Eh... Me man... En pasado, mantener. Mantener. Mantuve. Mantuve. No, mantuve. Mantuve una buena... Amistad, o una buena comunicación, o una buena relación. Profe, yo puse... Te mantuve en mi casa. Bueno, muy bien. Ya, entonces, no se olviden. Las palabras terminadas... En íboro, íbora, se escribe con... V. Las palabras... Los adjetivos terminados en ivo y en iva... Se escribe con U, V. Y los... El pasado, o el pretérito de los verbos, de estar, andar y tener, se escribe con U, V. Acordarás esas reglas. Ya. Gracias. Ahora, me esperan un ratito. Vamos a la siguiente página. A la 208. Profe. Mande. Vamos a dibujar eso. Sí, denme un segundito. Ya les dije que sí. Solamente voy a explicar esto y luego hacemos de libro. Es por ganar tiempo, ¿sí? Para no demorarnos. Vamos a ver ahora lo que es un dicho, ¿sí? Déjeme ampliar la pantalla un ratito. Sí, sí. Tenemos dichos populares. Vamos. Nicolás, por favor, lea. ¿Nicolás? Sí, profesor. Por favor, lea. Ya. Lee el diálogo y responde la pregunta. No, 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 no. Estamos en pantalla, Nicolás. No, yo no veo nada, profe. No, profe, no hay nada en la pantalla. No, tampoco. A ver, un ratito. Naomi, ¿estás viendo? No, profe. Quizás déjame un ratito. Ya. Ahí ven, ¿no? No. No, profe, profe. A ver, déjame un ratito. No, profe. Voy a volver a ingresar, un ratito, por favor. No, profe. Voy a volver a ingresar, un ratito. Ahí sí ven. Sí. Ya. Ahí se va a ver los libros, dice dichos populares. Ya, ahorita voy a ampliar un ratito. Ya. Ahora sí, Nicolás, lea, por favor. Lengua y literatura. Dichos populares. Ya, gracias. Lea, aquí. Solo el que le señalo. De tal palo, tal astilla. Ya, el de abajo. No se ha escuchado. No hay pillo que no sea simpático. Ya, gracias. Diego. El tiempo no, no, el tiempo todo lo cura y todo lo muda. Lo cura y todo lo muda. A ver, lea de nuevo. El tiempo todo lo cura y todo lo muda. Vamos del de abajo. Vive en paz y muere viejo. Ya, gracias. Abby. El buen juez por su casa empieza. Siga. Bueno, es bebé, pero no hasta caer. Ya, gracias. Ya. Doménica Cuello, lea. ¿Qué es un dicho? Un dicho es una frase hecha o un enunciado que expresa con gracia o ingenio. Un concepto cabal. Por lo general, los dichos no coinciden literalmente con aquellos que expresan, sino que ilustran una idea o un concepto valiéndose de recursos retóricos como la metáfora, la alegoría o la ironía. Además, en los dichos es funcionamental la sonoridad y la rima de las palabras. Ya. Entonces, tiene que estar esto escrito que rime, que concuerde. Entonces, estos son los dichos. Hay una cantidad de dichos populares. Por ejemplo, como yo les dije, de tal palo, tal astilla, ¿sí? Ahora. Gracias, Dome. Mael y Fajardo, por favor, lee. Te agarraron con las manos de la masa. Agarraron. Ya. A ver. Atracaron con las manos. Algo malo. Te agarraron con las manos en la masa. Significa que no te atraparon haciendo algo malo o incorrecto. Ya, muy bien. Lo que tú leíste, eso es un dicho. Te agarraron con las manos en la masa. Quiere decir cuando estaban haciendo algo incorrecto, dando indebido y le pescaron. Vamos. El segundo, Maeli. La fe mueve montañas. Significa que con fe todo se puede lograr, incluso cosas imposibles con mover montañas. Ya. Entonces, cuando uno tiene fe y se propone algo, se logra. Gracias, Maeli. Mateo, gracias. No, no, no. El tres. ¿Qué me falta? Comper el hielo. Significa que no se puede hablar con alguien, iniciar una amistad y a comenzar un proyecto. Ya. Comper el hielo. Quiere decir que cuando todos están calladitos y no habla nadie, entonces alguien opina ese rato. Ya. El otro. La culpa no está en el cerdo, sino del que le da de comer. Significa que la culpa no siempre se cae sobre el que cometió el hecho, sino sobre quién permite que eso sucede. Ya. Entonces dice, la culpa no está en el cerdo, sino del que le da de comer. Entonces quiere decir que aquí no solamente es del que hace, sino el que permite también que suceda. Ya. Ya. Sarita Guerrero. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Significa que el tiempo no elimina las relaciones entre las personas. Ya. Entonces a veces se enoja, pero queda algo, ¿no? Ya. La siguiente, Sarita. Seis. A confesión de parte relevo de pruebas. Significa que no es necesario oír más allá o cuestionarse si alguien ya ha admitido el hecho. Ya. Gracias. Alejandro, intentemos, ¿no? Intentemos, Alejandro. No. Joaquín, por favor. Joaquín, por favor. Ya. Ya. Los mendigos no pueden elegir. Significa que los que están pidiendo algo no tienen derecho a exigir condiciones. Ya. Entonces si algo, nosotros pedimos algo, no podemos estar exigiendo más de la cuenta. Ya. Apaguen el micrófono, tienen que estar prendidos. Entonces, siga, Joaquín. El gato te comió la lengua significa que una persona se quedó sin palabras a su... Usualmente. A su alente después de ser cuestionada. Ya, cuando le cuestiona a una persona y se quedó callada y no habla, se le dice, el gato te comió la lengua. Gracias, Joaquín. Alejandra, por favor. Ya. Estar en la misma página significa pensar de una manera similar o entender algo de una manera similar a otras personas. Ya, entonces, significa pensar de una manera similar o parecida o algo, ¿sí? A lo que piensa otra persona. La siguiente. Alejandra mismo. Pan para hoy, hambre para mañana. Significa que las medidas que se toman para solucionar... ¿Momentáneamente? ¿Momentáneamente? Un asunto no siempre... ¿Solventará? ¿Solventará? ¿Solventará en los problemas a largo plazo? Ya. Entonces, dice, hay veces que cuando tenemos dinero, púchica, ese rato vamos y nos acabamos de comer ese día, y para mañana ya no tenemos. Entonces, eso dice, pan para hoy, hambre para mañana. Siempre hay que guardar mesuradamente y hacer alcanzar. Vamos. Uriel Pérez. ¿Qué pregunta? Mi taza de té. ¿Significa encontrar algo o alguien encantador o agradable? En otras palabras, algo que al individuo le gusta. Pero aquí significa encontrar algo que a uno le gusta. El otro. Te tomaron fuera de base. Significa agarrar a alguien desprevenido, justo como cuando agarran a un jugador de béisbol fuera de base. Sí. Ya, entonces eso es tomar fuera de base, o sea, fuera de lugar. Santiago. Eh, Santiago. Pa' leer los dos. A lo hecho pecho. No, porque por bien no venga. Ya, a ver. A lo hecho pecho. Quiere decir que lo que usted hizo, tiene que poner enfrente. Ya hizo y tiene que afrontar la situación. No hay mal que por bien no venga. Entonces, ¿qué dice este? Que si usted algo pasó o algo malo, es por algo bueno que va a venir. Gracias, Santiago. Naomi. No dar pie con bola, no dar el brazo a torcer, tener un as bajo la manga. Ya, gracias. No dar pie con bola quiere decir cuando no entiende, ¿sí? Cuando se está haciendo algo y no entiende y no sabe qué hacer. No dar el brazo a torcer. Cuando usted dijo una situación, una cosa, entonces tiene que mantenerse en eso. Porque si usted cambia idea, dice, dio el brazo a torcer. Tener un as bajo la manga. Cuando uno se está hablando o se está investigando o alguna cosa, usted tiene una idea o algo para poder salvarse. Liam. Poner las cartas sobre la mesa, tirar la toalla, dorar la pildora, meterse en camisa de once varas. Ya, dice, poner las cartas sobre la mesa quiere decir que tiene que usted hablar clarito y con la verdad. Tirar la toalla quiere decir que usted está haciendo algo, se propuso y no pudo conseguir, ahí dejó. Eso quiere decir tirar la toalla. Dorar la píldora y meterse en camisa de once varas. Dice que cuando usted hace algo, o entró, metió la pata y ya no pudo salir. Entonces, eso quiere decir meter en camisa de once varas, que no pudo salir. Sofía. Aquí estoy, echar el muerto a otro. La suerte está echada. Está echada. Ya. La suerte está echada. Traigo de los perros. Ya, gracias. Danna Soria. Profe, Danna abandonó la rueda. Danna salió. Bueno, entonces Sebastián. Ok, profe. Viento en popa. Ya. Siga. Carne de cañón. Siga. Pasar la noche en vela. En vela. Llorar como una magdalena. Magdalena. Lavarse las manos. Ni chicha ni limonada. Sin ton ni son. Ya. Pasar la noche en vela es decir que cuando uno no se duerme. Dice llorar como una magdalena. Llorar demasiado. Sí. Lavarse las manos es cuando usted ha visto algo y no quiere comentar con nada y evita. Ni chicha ni limonada. Entonces aquí ni opina ni deja de opinar aquí. Sin ton ni son. Quiere decir que no ha hecho nada. Sí. No sabemos qué es lo que pasó. Por qué se fue. Por qué se enojó. Eso quiere decir sin ton ni son. Ya. Vamos al libro. Ya. Dice. Significado de dichos populares. Vamos, Nicolás, lee. Dichos. Uriel Pérez. Populares. Siéntese. Está en clases, por favor. Profe, es que yo cuando, yo cuando estoy en mi escritorio no puedo poner el celular ahí a cargar porque están unas cosas conectadas. Pero mi amor, pero no es para que se acueste, por favor, ¿sí? Pero es que desde acá viene el enchufe y ya mismo me voy a mi escritorio para dejarla a un lado el celular. Diga, Nicolás, por favor. Ya. El diálogo lee el diálogo y responde la pregunta. El aire se contaminó en menos de lo que llegó a cantar un gallo. Ya. Si seguimos tratando mal al planeta, nos vamos a tocar pagar los platos rotos. Ya. Entonces aquí tenemos uno. Dice. En menos de que cante un gallo. Pero quiere decir que el aire se contaminó, pero rapidito. Muy rápido. Eso quiere decir que cante un gallo. Y pagar los platos rotos del otro dicho. Es. Quiere decir que nosotros tenemos la culpa y nosotros vamos a asumir esa responsabilidad. Ya. Vamos. Diego. Escriba. Diga lo que son los dichos. Diego. Abigail, siga, por favor. Profe, espere, pues que ya no se me prende el micrófono. Ya. Entonces, lea. ¿Qué son los dichos populares? A ver. Los dichos populares son expresiones comunes que la persona utiliza para comunicar sentimientos o ideas. Ya, entonces, los dichos es una expresión popular que tiene un significado figurativo. Estos dichos son históricos o también son sucesos folclóricos. Ya. Abby, por favor. El ejercicio uno. Es que sí que uno lee las oraciones y interpreta y marca su significado. La vía estaba tan dañada que pasamos las de Caín. Tuvimos contratiempos, somos muy religiosos, Caín es un río. Ya. ¿Qué significaría para ti pasamos las de Caín? Ese es un dicho. Caín es un río. No. Mira, lee la oración. La vía estaba dañada. No, no, no. A ver. ¿Tuvimos contratiempos? Exactamente. Tuvimos contratiempos. Ya. Yo, señor. Vamos. Corre, que te pisan los talones. A ver. Corre, que te pisan los talones. A ver, diga, mija. Corre, que te pisan los talones. Que pronto te van a alcanzar. Ya. Que pronto te van a alcanzar. Eso quiere decir, te pisan los talones. Ya. El deber que le voy a enviar es hacer la página 209. Que está facilita. Regresamos a la página 206 y vamos a dibujar las plantas carnívoras. Tiene exactamente cinco minutos. Profe, ya ya acabé. Yo también, profe. ¿Qué, ya dibujaste? Sí. A ver. Ya. Ya, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Uriel, presénteme el dibujo, por favor. Uriel, estás con tu mami ahí. Caín, es un río, profe. Sí, pero está trabajando. Ya, porque te veo que estás distraído. Y no tendré que hablar. Profe, Caín, es un río. ¿Qué, ya? Las plantas carnívoras, sí. Ya esa es tu creatividad. ¿Dónde les vas a dibujar? ¿Alguien más terminó? Joaquín, ¿terminaste? A ver, presente. Yo ya terminé, pero no le puedo mostrar. Ya, mi amor. Porque mi cámara está donada. Ya, ya, Alian. Yo ya terminé. A ver, Diego. Profe, ¿qué terminé? La voy a enseñar. Maquín, presenta, por favor. Indícame el libro. Ya. Bien, ¿quién más? Yo, profe, Maely. A ver, Maely, presente, por favor, álcele el libro. Yo, profe, Dome. Ya, bien. ¿Alguien más? Yo, profe, Dome. Yo, Mateo. Ya. Presente. Bájale el libro. No le veo, bájale. A pegarle un poquito más. Ya. Doménica. Ya. Diego, presenta el dibujo. Profe, ya acabé. Ya, Sebastián. Sebastián, presente. Ya. Sofía Sánchez. Ya bien, Diego. Ya, profe. A ver, Aby. Ya. Ya, Aby. Ya, muy bien. Ya, bien. Ya, Sofía, muy bien. Yopi. Ahí sí le tengo a poner. Sofía, apaga el micrófono. Ya, Alejandra. Voy a pegarle un poquito más. Ya, ya. Sarita Guerrero. Sarita. Sarita, no creo que está, se salió. Sarita. Sí, profesor, la Sarita se salió. Ya, Nicolás. Nicolás. Ahí, profesor. Ya, ya, eso, ya. Bueno, hemos terminado la clase, por favor, solo llevan la página doscientos, doscientos, nueve de tarea. Por favor, a diario las tareas. Profe. Sí. Mande. Profe. Sí, profesor. Profe. A ver. Sí, profesor. Un abrazo. Un abrazo.